Bienvenidos, muchas gracias Karim. Muchas gracias Karim por ser este alma de conectora y especialmente a la Embajada de España en Honduras por permitir esta divulgación científica y de conocimiento que nos abre las puertas a más investigación, a tener una relación más consciente con la naturaleza mediante la aplicación. El día de hoy les voy a contar, quisiera que abran sus micrófonos cuando sientan necesario hacer una pregunta, tratemos de que sea un tipo conversatorio de doble vía, de mi parte, de su parte, para juntos construir, construir conocimiento, ¿ok? Entonces, voy a empezar. Tecnología Fui-D, especialmente en este workshop trataremos lo que es el diseño y la fabricación. ¿Cómo el mundo de la biofabricación, es decir, fabricar con organismos vivos, está revolucionando el mundo, el mundo del diseño? En primer lugar, me voy a presentar, soy Fátima Regi, soy acá de Ecuador, de profesión, soy diseñadora industrial, y en los últimos años, desde la carrera mismo, desde 2016, me encantaron las fibras naturales, las plantas, y toda mi carrera se ha enfocado especialmente en tratar con materiales naturales. Entonces, a partir del 2018, conocí a los hongos, conocí a los hongos y me encantaron debido a su trasfondo muy ecológico, su trasfondo muy espiritual también. Vamos a ver, vamos a ver por qué los hongos son lo que son. Actualmente, formo parte de MUSH, este es un laboratorio de diseño que hemos fundado junto a dos colegas, amigos, donde nos dedicamos especialmente a trabajar con hongos y aplicarlos al diseño de interiores. ¿Por qué hongos? ¿Por qué van los hongos? Los hongos, ecológicamente, es decir, en el medio ambiente, ellos son importantes ya que se dedican a reciclar toda la materia orgánica que ha caído, especialmente en materia de origen vegetal, es decir, de las plantas. Las plantas, una vez que acaban su etapa de florecimiento, viene su etapa de secado, ellas se machitan y toda esta materia vegetal rica en lignina necesita un organismo que lo transforme y lo convierte en suelo. Así es como la naturaleza recicla y es aquí donde los hongos hacen su magia. Ellos, mediante sus comportamientos, es un proceso metabólico, ellos destruyen las paredes celulares de la lignina y lo que hacen es desintegrar, descomponer el tejido vegetal y lo transforman en suelo. Así es como ellos se comportan. Aquí podemos ver en la imagen, están los honguitos creciendo en un tronco. Es lo que les cuento, los hongos comen, se alimentan de este tronco y es así como ellos nacen, florecen. Ok, entonces les explicaba cuál es la magia subterránea dentro de los hongos. Voy a colocar esta pantalla que me estoy cerrando un poquito más arriba. Entonces, los hongos, ¿por qué son importantes? O sea, ¿y cómo funcionan? También es interesante conocerlos. Según Paul Stainment, uno de los grandes micólogos del mundo y desarrolladores de la medicina y también de procesos de alimentos con hongos, él los llama en su libro Mycelium Running, que es el micelio, que es el cuerpo ramificado de los hongos, es decir, toda esta parte subterránea que se encuentra por debajo del cuerpo vegetativo, es decir, este cuerpo a manera de tallo y campana, por debajo se encuentra el micelio y el micelio es lo que les cuento, es una red consciente que se reactiva al cambio, es decir, que el micelio funciona a partir de redes y si por este sector tal vez encuentran mejores condiciones de humedad, tal vez de calor, ellos deciden crecer por allá. Entonces, es una red que se comunica. Igualmente, los micelios están muy acercados a las plantas. Generalmente la naturaleza trabaja con redes simbióticas, es decir, de mutualismo beneficioso. Entonces, los micelios generalmente se ubican cerca de las raíces de las plantas y les permiten a ellas transferir nutrientes y ellos en cambio les generan territorio. Entonces, de alguna manera es inteligente, ya que si un organismo tuvo un organismo que sea plantae o del fungi, del reino fungi, tuvo un peligro, yo que sé, hay un depredador. Entonces, lo que hacen es pasar estas redes nerviosas, comunicarse entre sí y decir, ok, por acá no crezcamos, tal vez haya algo peligroso, algo está pasando con nuestras terminaciones de por este sector. Entonces, podemos entender que el micelio es una red de comunicación compleja de enzimas que rompen las paredes celulares de varias moléculas y las transforman, las absorben nuevamente para alimentarse. Ok. El micelio se expande, es un testimonio, es una estrategia evolutiva exitosa y versátil. En los hongos, especialmente en Oregon, hay una especie que se llama, por ahí se me ve el nombre, es uno de los micelios más grandes del mundo, tiene alrededor de 8000 años y es considerado un mismo organismo. Imagínense, ocupa alrededor de, me parece, 8 kilómetros de hongo y tiene una antigüedad altísima. Entonces, es por eso que los hongos han estado antes, durante y después también estarán, ya que ellos son muy evolutivos y han tenido esta capacidad de adaptarse también al medio. Voy a empezar un poquito con lo que es el antes, el presente y un poquito del futuro de los hongos, para centrarnos en qué está cerca de nosotros. En la imagen de la izquierda, generalmente nosotros conocemos a los hongos como fuente de alimento. Los hongos son fuente de proteínas, además son muy deliciosos, y su cultivo disminuye el efecto invernadero, ya que no se produce gases, a diferencia del cultivo de la ganadería, de criar animales. Los hongos, en cambio, ellos crecen de forma vertical, en espacios comprimidos, altos, y es así como ellos sirven como alimentos, y hay varias especies. Como dato, se dice que del mundo de los hongos conocemos el 3% los seres humanos. Imagínense cuánto falta por descubrir, en cuánto años, a partir de los 40, de los 1960, es lo que se empezó a estudiar allá por Asia, los hongos, y ahora es como la teoría se está volviendo aplicación, especialmente en otros ámbitos. Ya vamos a ver qué ámbitos. Aquí quisiera abrir el micrófono y preguntarles a ustedes, en esta imagen de la derecha, de este, no sé, campo verde, ustedes podrían decir, ¿dónde han visto esto? Mucho gusto. Son esporas. También se pueden ver en el PAM, cuando genera moho, o no sé si alguna vez han dejado la ropa podrirse, así como en lluvia, entonces también se les hace esta especie de moho. Muchas gracias. Es así, este hongo puede ser tricoderma o penicilium, que generalmente forman este tipo de micelio, igual, micelio, generalmente los micelios son blancos. Aquí lo que vemos, la coloración verde es la espora. Podemos regresar acá a esta parte, en cuanto a la fisiología de los hongos, los hongos están compuestos por el talo, que se llaman en el tallo en las plantas, y el sombrero. Debajo del sombrero se encuentran las esporas, y ese es el órgano reproductor de los hongos. Es así que, en esta imagen verde, vemos que las esporas se han desprendido, y estas toman el color verde. Ajá, entonces, y es interesante aquí como datos textiles utilizar pigmentos de esporas de hongos que tienen estos colores tan bellos como fuente de tensión. Entonces sí, este es un hongo moho, los hongos tienen varias clasificaciones, entre ellas cuando son unicelulares, pluricelulares. Cuando son unicelulares, los hongos generalmente no forman tejidos, son los moho, las levaduras, que se utilizan para bien hacer vinos, bien hacer cervezas, y también aquí para descomponer, descomponer nuestros alimentos, y no imagínense qué haríamos con tantos alimentos que no lo conseguimos. Una de las grandes luchas del ser humano es el desperdicio de los alimentos. Entonces lo que hacen es transformar. ¿Ok? Y como dato, penicillium, la especie de aquí, es el organismo, el componente, de donde se originó la penicilina. Nosotros han atravesado el medio de alimento, al medio de la medicina, de la aplicación, donde allá por 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Fleming con otros investigadores sintetizaron la penicilina, la llegaron a reproducir serialmente, y esta es la que ahora nos genera antibióticos. Es decir, si nosotros tenemos bacterias dentro de nuestro organismo, tomamos antibióticos de penicilina para contradecirlos. ¿Ok? También a nuestra cultura, como les contaba, las levaduras, ellos son los que hacen el proceso de fermentación, ayudan al proceso de fermentación de frutas, y las convierten, liberan los alcoholes y las convierten en bebidas alcohólicas. Acá en nuestra Latinoamérica, también tenemos dentro de nuestra cultura algunas chichas. En Ecuador, aquí la hacemos con maíz, se deja fermentar los maíces, o también lo que es la caña de azúcar, y mediante la acción de bacterias y también se produce esta fermentación y son bebidas muy ancestrales, ancestrales y ceremoniales. Entonces, los hongos por ahí han estado bastante tiempo en nuestro quehacer diario. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el futuro? ¿Qué va a pasar en el presente? O sea, es de lo que estamos construyendo ahorita. Entonces, les invito a investigar, ya que además que es un mundo muy entretenido y maravilloso, vamos a poder continuar nuestra supervivencia aquí en la Tierra. ¿Ok? Este es un medio. Lo que se está haciendo hoy en día es grandes firmas y compañías, estudios de diseño. Aquí en la izquierda podemos ver Adidas, que lanzaron este año, que lanzó Adidas su colección Milo. Milo es un zapato. ¿Alguien está por ahí con el micrófono? Ahí está. Bueno, que por ahí estamos. Disculpa, Fátima, disculpa, pero aprovecho, aprovecho. No, está súper linda la presentación, pero te quería pedir de favor si es que tal vez el micrófono le puedes como separar un poquito, porque yo creo que está rozando con la ropa y se escucha bastante interferencia. O sea, no sé si, o sea, estoy bastante segura que es eso, porque ya ha pasado dos veces. Muchas gracias por comunicarme. Ahí me escuchas muy bien, me lo saqué. ¿Mejor? Sí, 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 ahí ya no hay esa interferencia que sí es del rostro. De hecho, muchas gracias por comunicarme. ¿Qué? Entonces, continúo. Continúo. Milo es la nueva colección de Adidas que está hecha a base de cuero de hongos. El componente blanco de aquí es cuero, cuero de hongos. Vamos a ver, o sea, esta es una investigación que este año se ha lanzado en varias plataformas. Es un poquito un tipo de cultivo diferente al que les voy a presentar. El que yo tengo experiencia es un cultivo sólido. El cultivo de cuero es un poquito más hacia los líquidos. Es una investigación que estamos iniciando. Esperamos por pronto tener ya resultados. Como les digo, el cuero de hongos es un tipo de micelio de este componente de raíces terciario, se llama, a manera de fruto. Entonces, investigadores de Adidas o de Milo han desarrollado cómo generarlo láminas, cómo hacer que esto se encapsule en láminas. De la misma manera, Hermes, la firma de diseño, junto a grandes diseñadores como Stena McCartney, han desarrollado ya textil, ropa. Imagínense aquí, incluso lo han llegado a colorear, a tener color. Entonces, y miren, negro. Generalmente los hongos son, y con los hongos que se hace, biofabricación, son de colores marrones, blancos. La paleta va entre blancos, cafeces, cafeces oscuros, ocres, amarillos, hasta cafeces oscuros. Sin embargo, aquí han llegado ya a dar color y dar una textura un poquito ya de diseño, ya que está armado un corcel y también lo que es el pantalón. De la misma manera, Hermes, ellos desarrollaron, este año lanzaron el primer bolso a base de hongos. Lo que vemos en cafe es la firma Reishi, Reishi, Made My Reishi, hicieron este desarrollo tecnológico a base de cuero. Finalmente, Ecovative Design, ellos, la gran empresa referente de todos, creo, los biofabricadores a partir de hongos, ellos han desarrollado campos desde el packaging hasta lo que es la carne de hongos. Aquí a la izquierda, esto se llama su tecnología Atlas, es una especie de hongo entre Chicken of Good y también otras especies de hongos que lo que generan es un tocino. Es un tocino y no he tenido el placer de comerlo todavía, pero me imagino que sabe, debido a la especie, aquí en Latinoamérica sí existe esta especie que les digo, el Chicken of Good, ese es muy rico. Entonces, supongo que sabe similar y la pueden llevar a procesos de técnicas de cocinado, freírlo, se puede hacer, no sé, apanado, no tengo idea. Entonces, miren, como ya hemos llegado también a cultivar nuestro alimento. Por otro lado, Ecovative ha desarrollado un tipo de material flex, flex que tiene estas propiedades de amortiguado, de amortiguamiento, también de torsión, y ellos lo aplican especialmente a los ámbitos de lo que es el maquillaje, las esponjas de las marcas de yoga, también lo llevan a lo que es envases, perdón, prendas de vestir de un solo uso. Imagínense, acá en el laboratorio usamos zapatos, pueden ser estos zapatos, ok, biodegradables a la final, ya que se utiliza al día o en los laboratorios, en la parte médica. Entonces, tiene gran, es prometedor este futuro del flex también, ok. Y finalmente, en el ámbito que soy un poquito, que se ha desarrollado mi investigación va hacia la biofabricación. Aquí vemos en la imagen una caja Petri. Este es el principio de cultivar hongos. Los hongos se cultivan a partir de una cepa madre, al igual que las plantas, ellos, tú necesitas una cepa. Una semilla, y los hongos, tú necesitas una cepa. Y esta cepa se la isla en procesos de esterilización, y se la deja crecer en un caldo de cultivo llamado agar, y ahí es donde crece el hongo. Luego de este proceso de plato, de caja Petri, se pasa a una expansión en grano, y luego una expansión en sustrato. Puede ser de maderas, de diferentes bagazos, eso depende de nuestra localidad, ok. Y en la biofabricación, este es el Design Week de 2019, donde Grow.bio, ellos hicieron, junto al Cobatib, este pabellón. Estos paneles verticales son a base de hongos. Es una propuesta de exposición efímera, biodegradable, donde nosotros nos damos cuenta de esta nueva arquitectura, que puede llegar también a ser amigable con la naturaleza, y que puede pasar con el tiempo. A la final, como les recuerdo, si trabajamos con hongos, trabajamos con materiales que se van a compostar. Esto fue una exposición muy linda, donde se llevó en interior exposiciones de arte, exposiciones de lo que es en música, afín a la naturaleza, ok. También se han desarrollado estructuras de pabellones mucho más grandes. Esto es hecho por, patrocinado por PGM, y ellos hicieron esta estructura llamada IFA, que son ladrillos, ladrillos de miselio, con un diseño muy atractivo y personalmente futurista. Está construido con una estructura de caña, de caña guadúa, y construido con miselios a partir de hongos. Y se dio así, esta forma orgánica. También, como les comentaba, Cobati va a desarrollado mucho a lo que es empaque. ¿Por qué? ¿Por qué empaque? Porque el miselio de los hongos tiene cualidades de rebote de impacto, además es ultra ligero, y también es fácil de producir, como les contaba, es simplemente un cultivo, que claro, necesitas tus procesos de esterilización y de técnica, pero al final sí se llega a hacer un proceso de estandarización. Generalmente, Cobati contiene o favorece el proteger envases de vidrio, también lo que es cerámicas, electrodomésticos. Por otro lado, tenemos lo que es el ámbito del jardín. Recordemos que el miselio es un material que se va a descomponer y tengo algunas investigaciones donde las raíces de las plantas pueden atravesar este miselio y les permiten como una cama de humectación. Las plantas en etapas tempranas necesitan mucha agua canalizada, no en exceso, sino un poco como un tipo invernadero. Entonces, el miselio les va muy bien ya que él capta la humedad y les permite dar y les entrega también nutrientes. Los hongos a la final también son nutrientes que han descompuesto madera. Y también, últimamente, se está haciendo lo que es diseño de interiores, lámparas, paneles, mobiliario. Esta soy yo. Este es un autorretrato ya por 2019, me parece, fue uno de mis primeros objetos. Después de este referente internacional que hemos visto, les voy a contar mi... ¡Clauselos! Entonces, miren, esta es una de las primeras piezas, está cultivado en vidrio. El vidrio puede ser un material de molde. Generalmente, el miselio se cultiva en procesos de fabricación con moldes y les aconsejo con plásticos. ¿Ok? Hasta llegar a esta conclusión que les estoy dando, he pasado procesos de metal, de vidrio, incluso de fabricación 3D, y también de componentes en plásticos. ¿Ok? Entonces, mira, aquí está lo que les explicaba. A las plantas les permite crecer y atravesar las raíces una vez que el miselio está conformado. Las primeras investigaciones que hice fue a partir de los cuerpos fructíferos, es decir, esta forma de abanico que tienen los hongos y darles la forma literal. Entonces, este es un hongo ostra. Si en su localidad disponen de hongos ostras o de hongos ostras, que es una especie de hongo igual poliporal que forma miselio, utilícenlo, ya que les va a servir para conformar, conformar y dar forma. Es muy parecido al hongo que utilizo. Acá utilizamos Ganoderma, que es otra especie muy parecida a la ostra en temas de cultivo, de producción, un poquito menos fuerte como material, pero sí. Luego, tuve la experiencia ya de empezar a conformar con Ganoderma, que es la especie que les cuento con Ganoderma y generar un poco ya de diseño, ya ir por allá con cómo superponer formas, dar un contraste, tal vez hacer una sustracción, hacer una sobreposición, construir con planos seriados y bueno, también ver esta interacción con las plantas y crecer dentro del miselio. Y bueno, los primeros resultados fueron así, como los ven, es un proceso de mucha constancia y entender y observar a la naturaleza. Estos componentes, estas variables ambientales de la temperatura, la oxigenación, también la humedad, participan en el cultivo. Luego fui hacia la interacción con materiales tradicionales, con lo que es el metal y también con maderas. Aquí el cuerpo está construido con miselio y la estructura con estructura de metal. Ajá, y vemos cómo el miselio es capaz y da a relucir su formación de pluricelular, es decir, que se junta con las hifas cuando encuentra similares a él. Entonces, es como que rodeó el metal y se juntó con sus hermanos miselios, con sus hifas hermanos para poder como soldar el metal. ¿Ok? Luego, en la parte derecha, podemos ver ya una dar forma al miselio en forma cilíndrica. Aquí se llegó ya a los primeros indicios de la utilización de plásticos como moldes. Estos son plásticos de tubos de PVC, de cañería. Y lo interesante aquí es que se llegó a dar tonalidades en el miselio. O sea, ya cómo puedes pasar de una textura blanca a una textura marrón y café. Y como dato, es un proceso de maduración del hongo y de saturación de oxígeno. ¿Ok? Y puede tener un tipo de toque con lo que es el plástico. ¿Ok? Ahí se me pasó. Luego, expandí un poco a lo que es grandes proporciones. Acá ya un sillón de hongos, alrededor de unos 20 kilos de hongos, ya cambian las variables. Ya imagínense, los hongos son muy parecidos a los seres humanos. Si nosotros, como animales, necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, al contenerle a todo este cuerpo de hongos en un recipiente de plástico, él va a sudar mucho, va a necesitar un tipo de drenaje. Entonces, aquí varía, se variaba ya. Entonces, se hizo todo un sistema de mecanismo para un drenaje exitoso y no se pueda tal vez contaminar. La contaminación significa otra presencia de otros hongos, especialmente los verdes que veíamos, las moh, ellos pueden comer nuestro acerrí y debilitarla. Entonces, es una competencia entre el hongo que utilizamos para la biofabricación y otros hongos que están en el ambiente. Entonces, estos también son procesos que podemos cuidar. Luego, he hecho colaboraciones, consultorías con algunos diseñadores. Este fue el diseño de un paque de los audífonos de cabeza, ¿no? y generar ya diseño. Empezamos con construcción de planos a partir de acrílicos y corte láser. Generalmente, hicimos el moldeo, el desmoldeo y se llegó a esta capa superficial y aquí ya había indicios de diseño, ¿no? De cómo hacer a la personalización, al gusto y un poco más hacia la aplicación, ¿verdad? Luego, tuve la oportunidad de colaborar con Felipe Fiallo, él es un diseñador latinoamericano, ecuatoriano, quien, hace mucho trabajo de lo que es el lujo. El lujo en la actualidad viene concebido con procesos de artesanía, de utilización de materiales de cuarta generación, como es el biselio, y viene con un gran reto, hacer un zapato de hongos. Entonces, mi participación fue en el proceso constructivo, cómo construir con hongos el diseño de los moldes y encajarlos. Entonces, aquí utilizamos tecnología de 3D, impresoras 3D y sistemas de fabricación como la cerámica, más o menos, con tipo de encajes y encastres para que se pueda conducir. Aquí lo interesante de este modelo es que tenemos forma, o sea, el biselio tiene forma, las paredes topan con todo, o sea, tiene que darse forma a todo un zapato, que además, la complejidad de que un zapato es hueco, generalmente, el biselio y este material que les comento es robusto, entonces, llevarlo para allá, sí, darle espesores de milímetros, fue complicado y aquí es como podemos ver cómo se empezó a complicar la situación, vemos paredes, estas rajas que son tipo de contaminaciones ya por la vida útil del molde y también por el, por encajar alineados a los moldes. Todos son las tablas. Ajá, por ahí estoy, Olga, ¿una pregunta tienes? No, no, ok, estás por ahí con el micrófono, ok. Disculpa, disculpa, disculpa. Ok, no hay problema. Y finalmente, les quiero presentar a Munch, que es el laboratorio que les comento que estoy ahorita en este año, último año, después de tres años de investigación, formé, ya como un negocio y Munch se dedica especialmente a lo que es interiorismo. lo que hemos desarrollado junto al equipo son procesos de fabricación de texturas, texturas y de diseño en sí, diseño de productos para que el, el, el molde pase a ser mucho más fabricable, fabricable en, en, un poquito más en serie, claro, sí, respetando los procesos naturales, pero sí un poquito ya para servir a un mercado. Entonces aquí utilizamos tecnologías de termoformado y fabricación digital, modelado 3D y esto es diseño paramétrico inspirado en la naturaleza igual y estas son, son placas de revestimiento interior que brindan al espacio confort acústico, es decir, tú puedes gritar o estar en una oficina que en el espacio de al lado no se te va a escuchar, además son ultra ligeros, cuentan con resistencia a la flama y además de que son biotecnología a la final, tecnología aplicada a la arquitectura. Aquí se ve aplicado en el espacio interior y esto es lo que les comentaba, son procesos de textura que hemos desarrollado que es superficial, especialmente donde las coloraciones blancas llegan a ser uniformes por procesos igual de saturación de oxígeno y en cambio estas duraciones que son la carta de la naturaleza, el detalle de la naturaleza por tiempos de maduración. ¿Ok? Y les dejo con estas tres preguntas para abrir un poquito más las preguntas de ustedes, voy a empezar ¿por qué hongos? Simplemente ¿por qué hongos? Porque ellos se alimentan de los residuos de la materia rica en vegetal, es decir, puede ser residuos como les comentaba de cacao, yo qué sé, de maíz, residuos de la paja del choclo, residuos del café, según lo que tengamos en nuestra localidad. Especialmente sí les recomiendo si van a empezar con sus prácticas de investigación, buscar materiales residuales duros, duros, que tú le sientas en verdad que es un acerrín, una madera dura, ¿ya? Luego, ¿por qué hongos? Porque utilizamos como proceso de transformación un sistema metabólico de los hongos, utilizamos hongos para transformar, que genera productos y materiales de energía a base de hongos, de bajo consumo de agua, y a la final son productos y materiales biodegradables, compostables, que nos van a evitar derroche de escombros en la naturaleza o nubes o islas de plástico en el mar. Entonces, son productos materiales que a la final se van a descomponer en el medio ambiente. Como hongos, aquí es el proceso que les comentaba, como hongos se parte desde la fibra vegetal y el organismo fungí. Tú tienes la fibra vegetal, esta fibra vegetal es de residuo agroindustrial, tú lo que haces es esterilizarlo, es un proceso de calentamiento, en YouTube hay videos de cómo esterilizar la fibra vegetal, lo puedes hacer en tu casa con una olla de presión, y el organismo fungí, que les recomiendo buscar a su cultivador de hongos más cercano para que les facilite la semilla, la semilla de hongo, ya que es importante valorar el proceso de otros ya con mayor experiencia, y nosotros dedicarnos a hacer investigación, o sea, personalmente de biofabricación para que juntos se dé esta innovación, ¿ok? Entonces, tenemos la fibra vegetal posterizada, nuestra semilla de hongo, lo que hacemos es juntar estos componentes y con procesos de, y con variables de calor, especialmente en esta etapa de siembra que se llama necesitas oscuridad para que el micelio crezca, también formularle de una manera específica para que con el agua que se encuentra en la fibra vegetal, el hongo tenga la capacidad suficiente de hidratarse, ¿ok? Luego de que tú tienes tu micelio amorfo, lo que pasa es al moldeo, al moldeo viene esta fase más de diseño, de fabricación digital, donde tú puedes utilizar moldes, te repito, impresos en 3D, puede ser con PLA, también puede ser con flex, según el PLA funciona muy bien, les recomiendo hacer con PLA, o también pueden utilizar moldes comerciales de plástico que venden, también, y luego viene este proceso de desmoldeo, perdón, viene el proceso de incubación, que es dejar, dejar el material, el micelio en el molde, nosotros vamos a esperar este tiempo de incubación, que es como dejarles dormir a los hongos, alrededor de unos 7 días, y ellos van a hacer su función principal, que es aglutinar, se comportan como un pegamento natural, y se quedan de la forma que les diste, ¿ok? Luego, de pasar este proceso de incubación, de crecimiento, lo que hacemos es desmoldar, y una vez desmoldado, esperamos unos tres días a que el crecimiento externo se genere y detenemos el proceso de crecimiento del hongo con el deshidratado, puede ser de manera casera, en horno, o también a lo natural, bajo el sol, ambos procesos funcionan, luego, ¿qué hongos? Como les decía, la especie reina para la biofabricación es Ganoderma, Ganoderma lucido, coloquialmente lo conocen como Reishi, este es el hongo que les va a permitir utilizarlo y biofabricar como hongos, ¿ok? Entonces, finalmente, mis números de contacto, aquí estoy, Fatima, Fatia Reishi en Instagram, y estos son mi correo, estoy abierta a colaboraciones, a generar nueva investigación, y también voy a abrir unos cursos escalables de hongos, entonces, para principiantes, avanzados, y un poquito ya más para generar innovación y investigación. Eso, muchas gracias, ahora sí les escucho. A ver, Fatima, acá yo voy a leer unas preguntas que está una en el Taimir, y dice, ¿cuánto tiempo dura el micelio una vez que se transforma en un objeto determinado? Súper, a ver, el micelio, aquí podemos ver esta forma, o sea, en cuanto a tiempos, miren, aquí en la fibra vegetal y organismo hongi, este es un proceso que tarda a partir de unas, si tú ya tienes la semilla de hongo, te demorará unas dos semanas de inmadurar el hongo, de ahí tú das forma al hongo, que es un proceso que tarda alrededor de unas dos semanas también, y luego que le dejas crecer y le deshidratas, es decir, cuando para su crecimiento, tú tienes materiales y productos duraderos, si están en condiciones de interior o necesariamente especiales de compostaje, es decir, aire libre, agua, calor, ahí se va a empezar a descomponer, pero si tú lo tienes en el interior donde hay un ambiente fresco y seco, ellos se van a mantener, mantener su forma, mantener sus propiedades materiales de resistencia, de control de golpes, o sea, ellos son duraderos, el micelio es un material duradero en el espacio interior. Y una vez que está el micelio en funda aquí como para el moldeo, tú tienes un tiempo útil para dar forma, yo les recomiendo de 25 a 40 días para dar forma nuevamente, debido a que ya pasado ese tiempo el micelio se vuelve sumamente duro y es difícil trabajar con eso, ya que nosotros estamos en el proceso intermedio entre voy a pasar este imagen para que tengan más aquí, esta parte de acá abajo es lo que se llama el micelio, lo que les decía, y este, esta como concha es el fruto, entonces lo que nosotros hacemos es guardar toda la energía en el micelio y evitamos el fruto, entonces si nosotros dejamos que pase el tiempo de moldeo sin dar forma, lo que va a empezar es que el hongo va a empezar a fructificarse ya, es decir, dar su fruto, su manzana más o menos, como en las plantas en los árboles su fruto, aquí en los hongos es su cuerpo, su cuerpo fructífero, entonces eso es lo que va a pasar. No sé si respondí tal vez ahí. Sí, dice, gracias por la respuesta Taimir, Santiago tiene la mano levantada, así que no sé, Santiago, si quieres abrir el micrófono o leo la pregunta que hiciste por el chat. Hola, Jaime, Jaime, por lo tanto le digo. Jaime Santiago, sí, tengo, son los dos nombres, me gustan ambos. Hola, Fátima, quería preguntarte dos cositas, una es, cuando tú dices que la fibra vegetal se tiene que esterilizar, es como el acerrin, ¿sí? Y ese proceso de esterilización, ¿cómo se realiza? Es que no, pues no sabes, o sea, como ir viendo el acerrin, sería, y poniéndolo a secarse. Y la otra pregunta era si un molde de yeso también sirve para, pues para moldear cosas en micelio, que no es decir, el yeso por la humedad que puede absorber, afecte al micelio y lo contamine o algo, no sé. Claro, un gusto. A ver, voy para la primera pregunta. El proceso de esterilización de la fibra vegetal es un proceso, a ver, así, tú tienes el, yo trabajo especialmente con acerrin de madera, tienes el acerrin de madera, lo que haces es formularle, es decir, ponerle otros ingredientes específicamente. La formulación se basa en 80% o componente de carbono y 20% o componente de nitrógeno. Carbono es de la acerrin de madera, porque es fuente de carbono, y el nitrógeno es el componente, puede ser el afrecho de trigo, la cáscara de trigo, algún tipo de grano, alguna cáscara residual que tengas en tu localidad, puede ser cascarilla de arroz, cascarilla, acá tenemos de trigo, entonces te la digo con trigo. Y lo que haces es poner esto en receta, es decir, 80-20, puedes agregar un componente de yeso, que es la parte estructural que le da espacio para que el micelio pueda correr y también que pueda preservar la humedad. Y nosotros utilizamos un poco de melaza también, que es un tipo de energizante, que es un jarabe a partir de caña, que le da vigorosidad. Al igual que en los seres humanos, un energizante nos activa a base de azúcares, a los hongos les pasa lo mismo. Nosotros les damos de azúcar para que ellos se activen y crezcan más rápido. Así, en cuanto a los porcentajes y por supuesto el agua. Entonces, el agua va en porcentajes del, yo te recomiendo el 50% de agua. Entonces, tú mezclas toda esta masa, esta receta y lo metes en fundas, puede ser de polipropileno y lo amarras con ligas para que se haga un cierre hermético y lo introduces a la olla de presión. Si lo haces en una olla de presión casera, es alrededor de media hora a una hora en una porción de 500 gramos. ¿Sí? Entonces, así es como se formula y se llega a tener tu fibra vegetal pausterizada. Es decir, hay diferencias en pausterización y esterilización. La que te estoy recomendando es esterilización. Entonces, puedes buscar en YouTube también cómo pausterizar fibra de hongos. Hay muchos videos de eso. Ajá, pero en general es así la receta. Tú lo puedes hacer en tu casa, de hecho. Y por otro lado, tienes el, imagínate, ya tienes tu fibra vegetal estéril, es decir, libre de otros organismos como bacterias, otros hongos, tal vez insectos. La dejas como como que cruda más o menos, como libre de todo otro organismo para que sirva de alimento para tu especie, especialmente la que decidas, como te decía, ganoderma, para que solo ganoderma coma esta fibra vegetal y se transforme en hongo. De ahí, el moldeo en yeso es un proceso que no lo recomiendo, ya que sí es un, es una forma, es una forma de construir, de prototipado y de dar forma resulta, pero sin embargo el yeso pasa lo que me comentas, el yeso lo que hace es absorber la humedad del hongo y lo que los hongos son es agua, son 90% agua, entonces no va por allá, no va por estos materiales porosos que absorben, que lo que puedes hacer es darle una, tal vez una capa intermedia de, de, no sé, de, de alguna laca o un papel plástico, film, algo que le permita tener interferencia entre el micelio y el yeso. Ajá, lo que te puedo recomendar es trabajar con siliconas también, en el proceso de cerámica se trabaja con siliconas, con caucho silicón, ese también funciona, funciona, también no le dan las cualidades exactas, perfectas, pero funciona, funciona para hacer tus primeros experimentos, ¿ok? Muchas gracias. bien Fátima, Jan pregunta, el micelio de Ganoderma genera biomateriales de mejor calidad que el micelio de Pleurotus? Pleurotus y Ganoderma, sí, en cuanto a resistencia material, es decir, dureza, control de golpes, Ganoderma, les voy a poner un número, nada más, del 1 al 10, Ganoderma es 10 veces duro y Ostra es un 7, 6, o sea, es menos, es duro, es menos, es menos duro, es más suave, ajá, es más suave, se puede llegar a como a desmoronar, te sirve para el ejercicio de dar forma, te sirve, te sirve y es muy atractivo ya que tú puedes dar, llegar a, a desinvocar, como favorecer la fructificación, es decir, estos cuerpos de honguitos, mira, justo aquí, te lo voy a mostrar, este, este primer experimento es con Ostra, este, este es Ostra, y mira, mira cómo sí funciona, tú como forma tienes, la facilidad de llegar, y te recomiendo igual plástico, plástico, puede ser cualquier tipo de plástico para dar forma, y especialmente plástico lisos, PETs, polipropilenos, también lo que es PVC, para dar forma, y es lindo en el Ostra porque es, a diferencia de Ganoderma, que esa fructificación dura de tres a seis meses, en Ostra tú tienes un mes, y llegas a estos cuerpos que son hermosísimos, y a la final te los puedes comer, entonces, es interesante el ejercicio también. Bien, continuamos, Ana dice que encontró un hongo con micelio bastante duro su compost, ¿será que puedes pimentar con él, o es mejor buscar otras especies? Te recomiendo, o sea, wow, verás, en tu composta, si es una composta, y está con residuos de la comida, puede ser generalmente otro, o sea, hay varios, hay millones de hongos, millones y millones de hongos, y todos tienen el micelio, la mayoría, el micelio blanco, entonces, como dato, si tú estás por el bosque, o ves estos hongos silvestres, como dato referenciador, y para, ¿cómo se dice? Asimilar, o referenciar, que te sirve como biomaterial, es que tú veas su fruto, si tiene el fruto, es decir, este cuerpito alargado, es duro, es duro, ponte ostra, es suave, tú lo puedes partir, así como un champiñón común, como un agaricos bisporus, tú lo puedes partir con tus manos, entonces, si tú lo puedes partir, así más o menos va a ser el material del micelio, a referencia del fruto, es el material, ajá, ganoderma, en cambio, este es el fruto de ganoderma, por acá, tengo imágenes, imagen, aquí, este, este es ganoderma, este es el fruto de ganoderma, de ganoderma, y tú, ajá, es imposible romperlo, mi conexión está inestada, y creo que me fui, no, está bien, sí es, ahí está, entonces mira, tu ganoderma, es durísimo, es como un palo, literal, hay veces en el bosque que tú puedes pararte en este hongo, porque crece, tipo repisas en los árboles, tú te paras ahí encima del hongo, y el hongo ni se mosquea, o sea, no le pasa, nada, es súper duro, entonces esas propiedades del fruto, es las que se almacenan en el micelio, entonces lo que te recomiendo en tu composta, es tal vez, aislarla, puedes coger este, este micelio, es muy interesante también hacer ese ejercicio, puedes comprarte una Petri, hay Petri, es esta la que tenemos, la Petri, esta, esta es la Petri, es una caja, puede ser de vidrio o de plástico, te recomiendo de vidrio para nuevos usos, lo que sí es, lo puedes esterilizar, le hierves agua y le pones ahí unos minutitos, alrededor de unos, no es mucho, unos tres minutos para que se esterilice, lo que haces es coger con un algodón, este micelio interesante de la composta, y le pones en la Petri, sin caldo de cultivo, sin agar, sin agua, simplemente le coges un poquito del alimento, es decir, del residuo orgánico que hay ahí, con el micelio y le dejas aislado ahí, y lo que va a pasar y lo que te recomiendo también es poner cinta alrededor de la Petri, es para que no se salga lo que crezca ahí, y tú vas a ver cómo el micelio empieza a crecer, micelio el que sea, o sea, puede ser cualquiera, no tengo idea, es un poco difícil llegar a identificar taxonomía, hay personas que se dedican a hacer taxonomía de hongos y por el micelio lo reconocen, entonces, te recomiendo cultivarlo, este que tienes en tu composta, para ver, para ver, para verlo, ver cómo crece, es muy bonito, te va a formar esto, claro que de otra forma, porque es un micelio tal vez unicelular, tal vez puede ser un tricoderma, un penicilium, y por otro, te recomiendo buscar a un cultivador de hongos en tu localidad, si me dices dónde estás, tal vez te puedo recomendar a mí, amigos, ajá, bien, paso a la otra pregunta, Natalia dice, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tiene una consulta, al comienzo de la presentación mencionaste que con la espora de los hongos se puede pigmentar, en este caso, ¿tienes alguna recomendación para ese procedimiento? ¿considerás que el trabajo con esporas, por ejemplo, la espora verde del moho es tóxico? Si es así, ¿cómo recomiendas trabajarla? Claro, si hay investigaciones de tensión con esporas de hongos, lo que te recomiendo es a base de agua, lo puedes disolver en agua y te da el color, te da el color, generalmente resulta este color, no tengo esa investigación todavía, es una nueva investigación, te la invito a hacerla, Ganoderma, también este hongo que les digo de la biofabricación, él genera esporas, imagínense, un color aterracota, un color tierra, hermosísima, para generar extinción, entonces, te la recomiendo la página Maico Pigmentos, si me la escribes, puedes buscar en Instagram y te la paso el link, ellos tienen investigación con pigmentos de hongos y te la pasen y la puedes investigar y en cuanto a la toxicidad en penicillium y el hongo este verde lindo si es tóxico para alimentarse, nosotros no podemos comer alimentos podridos, nos causan toxicidad, lo que te recomiendo en mi ignorancia es tal vez usar mascarilla si tú lo vas a hacer en pigmentación diluido en agua para por si el caso llegas a hacer algo pero en verdad no conozco de eso. Teimir pregunta si es posible para aplicar textiles para ropa es posible hacerlo también de manera artesanal o la ganoderma. Sí, por supuesto que sí, les cuento, nosotros estamos haciendo investigación de cuero en un proceso de miselio terciario se llama, es decir, dejar que el fruto se forme a manera de láminas y esta es una investigación en proceso te recomiendo busques made by reishi igual me puedes escribir para que te lo déle, te lo, te lo, bueno, puedes poner aquí en el chat también eso, entonces ahí te pongo made by ahí estoy made by reishi que ellos hacen cuero ellos son los que hacen cuero y tal vez pueden tenerla un poco revelada su investigación de lo que yo te puedo contar es un proceso de construcción nada más tú dejas que el sustrato es decir, el miselio sólido crezca en un espacio limitado y lo puedes separar es decir, de lo sólido y con el aéreo tú tienes esta pieza de generar láminas entonces es una investigación que les invito a hacerla y también a seguirla porque nosotros ya la estamos haciendo vamos a tener pruebas pronto y seguro las mostraremos y podemos compartirlas también junto a Mush Bien Lina pregunta consulta si has experimentado en qué momento del proceso se puede pigmentar con tintes naturales o pigmentos orgánicos super genial espectacular esa es una investigación que se da en este proceso o sea tenemos en cuenta que el miselio es blanco entonces el miselio naturalmente así como las plantas son verdes los hongos son blancos el miselio es blanco entonces tenemos esa gama de color entre blancos y cafés esos son los colores naturales que tú puedes dar al hongo pero o sea y más avanzado más avanzado en temas de pigmentación natural lo que vas a hacer es en este proceso aquí te voy a contar voy a encontrar aquí mire Mogu que es una de las empresas también que se dedican al interiorismo en Europa en Italia especialmente ellos tinturan con pigmentos naturales a base de plantas frutos de toda esta gama lindísima que hay para tinturar en este proceso a base de agua en este proceso tú dejas que el molde tome su forma dejas crecerlo luego desmoldas es decir tienes un proceso un proceso de crecimiento interno luego un proceso de crecimiento externo y aquí antes de deshidratar puedes dar la tinción o una vez deshidratado dar la tinción ajá entonces tú para deshidratar lo puedes colocar según el volumen del objeto según ajá según el volumen entre una hora a tres horas a unos cuarenta grados centígrados pero depende la idea de que se considera seco un objeto es cuando ha perdido dos tercios de su peso es decir si tienes un objeto vivo fresco que pesa unos cien gramos se considera seco cuando pesa treinta y tres gramos ajá y se vuelve súper ligero se siente se siente que está que ha perdido su agua entonces ahí puedes puedes tinturar aquí una vez deshidratado o en el proceso después de del crecimiento externo bien Jennifer pregunta ¿qué recomiendas para los primeros pasos de extraer color de los hongos? ¿el qué? ¿qué recomiendas para los primeros pasos para extraer color de los hongos? extraer el color de los hongos le recomiendo hacer unos sellos de esporas es decir tú tienes tu fruto de hongo y lo que le haces es dejarlo en un papel puede ser en un papel en cualquier papel o en aluminio entonces lo que el honguito va a hacer es botar sus esporas es un hongo fresco es un hongo fresco la dejas en un papel y lo que va él es lanzar sus esporas por debajo del sombrero y tú vas a poder recolectar sus esporas en el papel entonces este papel lo puedes colocarlo en un recipiente y empezar a experimentar con bases de agua tal vez con unas mezclas ya más de generación y preservación del color no conozco es una investigación que me intentaría hacerla para dar la color pero sé que se puede mogu lo hace aquí se ve en la imagen de deshidratado su gama de colores y es con tintes naturales entonces lo que puedes hacer para hacer tensión con hongos es tener un hongo fresco dejarle que esporule es decir el sello de esporas puedes buscar en internet cómo hacer un sello de esporas en youtube y te aparece entonces ahí tú acumulas tus esporas y con estas esporas las coges como un pigmento y las puedes teñir aplicado a cualquier superficie especialmente puede ser papel igual puedes teñir papel puedes teñir lo que es lino tal vez algodón temas así lo que sí es que la tensión va a ser en colores pasteles porque es un es un componente natural y y suave es suave la tensión en hongos te la recomiendo aquí también voy a poner aquí en el chat michael pigments que es unos chicos que hacen investigación con pigmentos de hongos tal vez me equivoque un poco me puedes escribir al instagram para buscarte exactamente el link ya también tengo como otra duda verdad respecto a porque estaba probando como pintar tela a partir de de todo lo que se me crucifica naturalista de color la cosa es que hace poco me di cuenta que la piel absorbe cualquier cosa incluso el plástico entonces tenía como esa pregunta como de que que puede suceder si pinturo algo con algo que no debía ajá entonces con los hongos me da como esa ansiedad porque al menos en mi país que es El Salvador no hay ningún estudiador respecto muy claro a las especies de hongos que tenemos porque hay una gran variedad pero no hay como se le llama al estudio de hongos no hay micólogos son muy pocos ajá en general o sea los hongos nada de investigación entonces lo que te recomiendo no te los comas primero ajá no intentes comértelos no 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 es no es recomendable o sea a menos que sepas exactamente la especie que tengas te las puedes comer pero si no la conoces no tienes idea no te lo comas los hongos hay variedades entre alimenticios tóxicos entonces y eso y de ahí intenta intenta hasta lo que te salga ajá esa es mi recomendación así es la así es la investigación y si se te pudre lo que puedes hacer es controlar tus procesos de secado para que es decir ahí aparecen de otros hongos generalmente en lo con bucha y esto voy a preguntarles a amigas que hacen tinturas con 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 plantas con hojas de jamaica voy a preguntarle Sofía que estuvo aquí igual ella hace más pigmentación con con plantas te voy a preguntar esto de la del de cómo saber cuál y cuál no pigmento hazme el acuerdo y seguro te la respondo bien sigamos Brenda pregunta para un cuero de micelio qué especie funciona más ya que comentas que ganoderma es de más duro para el cuero de hongos ganoderma también puede funcionar ganoderma es con el que nosotros estamos trabajando y tal vez de la misma familia es decir poliporal de los ganoderma de los demás ganoderma puede ser el glucidum que es reishi o también el ganoderma según el que encuentres en sí ganoderma la familia ganoderma sirve para estos componentes y que sea un hongo poliporal es decir que tú debajo del sombrero miras miras poros a diferencia de ostra que tú miras o sea de pleurotus que tú ves laminillas tú necesitas para construir materiales hongos poliporales es decir duros y que por debajo de su sombrero en su imenio tengan poros esos hongos te pueden servir para hacer cueros bien no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta mi consulta es respecto en la arquitectura si has utilizado o sea ya que tú has trabajado con estos materiales así de interior ¿cómo ves su resistencia en cuanto a pesos ejemplo si apilas uno sobre otro cuál es su resistencia ahí si es que han tenido algunos dramas el hongo cuánto se puede apilar ejemplo igual en la arquitectura vi que se utilizan ladrillos y los ladrillos ¿cuál es la resistencia que tiene el micelio cuánto resistencia como que se le llama este tipo de resistencia pero esa era mi duda sí números números me encantaría dártelos pienso que los vamos a levantar pienso que los vamos a levantar pronto estamos haciendo estos ensayos técnicos en la literatura internacional mira te voy a acercar un objeto para que tú lo veas y escuches cuando lo ve ya mira esto o sea me cuesta además que es divianito pero es casi como yo es como mi torso ahí voy es una madera wow durísimo es un palo esto este tiene es como una madera puedes decirlo de laurel en cuanto a la dureza por ahí va es según la especie eres lo que comes entonces según la madera que coma o el residuo industrial que coma es del micelio es del material entonces si tú usas café tal vez un bagazo de café la borra de café es suave entonces vas a tener un material suave si usas yo que sé paja de choclo paja de cacao que hay acá de chocolate o sea de la fruta de chocolate de cacao es sumamente duro es como una suela entonces te va a salir un material igual de duro que este ok entonces ajá me encantaría darte números puedes puedes investigarles en mogu mogu voy a poner aquí ellos en italia ellos si tienen números números de esto entonces puedes buscarles están como mogu son un estudio igual hermoso de diseño ellos también hacen placas paneles y también pisos ajá a partir de hongos ya genial con eso fátima yo quería preguntarte cuánto pesa esa estructura que estabas cargando cuánto pesa sí aproximadamente se ve muy pesado pero no no sé o sea no es pesado mira cómo es de qué te lo puedo contar para formarla este tiene 15 kilos de ahí empezará déjame te la peso o sea voy a entrar aquí tengo estoy acá en el laboratorio entonces te la paso en serio y qué pasaría si en dado caso alguien mordiera el mueble ahí voy este objeto que en vivo como te comentaba para cultivar utilizamos 15 kilos ahorita está pesando 4 kilos no pesa nada no pesa nada y yo que soy aquí flacuchenta wow muy chévere acá tengo los paneles también miren estos pesan 420 gramos es un kilo son ultra ligeros son duros igual así como el otro un poco menos sí porque son más delgado son de 2 milímetros y medio y por a 5 llegan en las montañas más altas y son súper ligeritos entonces depende 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 del cuerpo hay sillones o sea es un material muy liviano muy liviano eso sí entonces Miguel le está levantando la mano Miguel si quieres encenderte muchas gracias hola Pati una consulta de acuerdo al laboratorio ¿cuál sería el manejo adecuado para poder tener los hongos por ejemplo en el momento que se te contamina ¿cómo los aíslas o los tratas de recuperar con alguna intervención mediante pinzas? no sé eso sería muchas gracias y el equipo que necesitas para todo esto muchas gracias Miguel que lindo verte aquí a ver cuando tú tienes contaminación es decir presencia de hongos penicillium o tricoderma esos son los que se acompañan a ganoderma lo que puedes hacer es hacer observaciones tempranas tú para cultivar hongos como les comentaba necesitas unas dos semanas más o menos entre proceso de desmolde y moldeo unas dos semanas entonces si tú estás alerta y haces un control a los cinco días primeros y ves que ok se te contaminó la pieza se te contaminó el molde lo que te recomiendo es sacarlo sacarlo fuera de tu espacio de trabajo primero sacarlo ajá si tal vez digamos es una contaminación yo que sé de unos diez centímetros ahí sacarlo o sea si es abundante eso se va a proliferar y es tóxico para tu tu sala de cultivo o sea no lo sacas y lo que haces es limpiar tu espacio es decir utilizas amonio o desinfectante y si tienes pequeñas contaminaciones yo que sé de unos un centímetro así pequeñito lo que haces es utilizar te recomiendo desinfectante tal vez un bisturí o un estilete o una pinza algo algo que te sirva como herramienta y lo que haces es chisguetear remojar con amonio amonio recomiendo más que desinfectante amonio para limpiar la pieza limpiar tus manos limpiar el espacio de trabajo amonio no en tus manos desinfectante en tus manos y chisgueteas o sea limpias la herramienta la limpias bien y lo que haces es con papel igual con papel le humectas del amonio y le tocas le tocas no le frotas lo que haces es solamente tocarle y sacarle la espora tocarle y sacarle lo verde y así es como tú vas a poder curar curar tus tus piezas si te las recomiendo curar si no son muy grandes si son ya muy grandes es preferible sacarlas porque no va a volver a hacer como antes ajá no va a volver a eso no va a volver a le tocas todo no va a volver eso eso ¿Alguna más otra pregunta? O sea, espero que les haya gustado mucho. Es un trabajo de bastante constancia y de enamorarse, de enamorarse de los hongos, de lo que te gusta, de observar. La naturaleza es mucho de observar, de ver qué pasa si hago esto y qué pasa si hago esto otro y registrar. Les recomiendo registrar mucho su bitácora manual o su bitácora digital, lo que sea. Registren los tiempos, registren consecuencias visuales del olor, es decir, sensoriales. Puedes tocar, puedes oler, puedes sentir, puedes ver cómo ha cambiado. Y así es como que tu prueba y error se va a ir mejorando, mejorando. Tú vas a darte cuenta. Ajá. Y a lo final los hongos son un organismo sí complejo para cultivar fácil en un momento que los llegas a como estandarizar. Y además te brindan esta naturaleza, te brindan este cultivo que es una satisfacción. Bueno, al final te brindan este bienestar que te da la naturaleza. Este bienestar de salud y del cognitivo también, físico y mental. ¿Ok? Entonces, no sé, Karin, si estamos ya listos, si hay alguna otra pregunta más.